Y mucha atención para las personas del municipio de San Gil en condición de discapacidad. La Administración Municipal, mediante un convenio con las Unidades Tecnológicas de Santander, C.E. de San Gil, ofrecen becas para esta población en los programas académicos de tecnología en electrónica, tecnología en gestión empresarial y tecnología en contabilidad. Los interesados tienen hasta esta semana para acercarse a la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social que está ubicada dentro de las instalaciones de la Alcaldía Municipal para llevar a cabo el proceso de matrícula. Para hacer el proceso deben traer su documento de identidad, el acta de grado, el diploma, las pruebas CIFES y el CISBEN. Entonces hacemos la invitación especial para que las personas en condición de discapacidad se acerquen a la Secretaría. La idea es que se acerquen lo antes posible para que puedan pertenecer a este proceso. Son 100 cupos con los que cuenta este convenio, los cuales estarán distribuidos para las personas víctimas de la violencia y la población sangileña diversamente hábil. Son las primordiales para el proceso.